A ese que camina a tu lado y que se ve enamorado, lo quiero compadecer A ese que en tu trampa ha caído y que también ha creído en el juego del amor Y sabe como eres tu, siempre pagas con traición, haces un arte perfecto de la mentira A ese que le esperan muchas noches de placeres y que no saben que en la vida hay mujeres Que lastiman y que engañan como tu Que a tu lado solo es un pobre diablo y que después dirá tal vez las mismas cosas Y ahora sin querer vive de él ¡Que no joda! ¡Que no joda! ¡Arriba las palmas! ¡Sigue! ¡Y los calabones de la noche! ¡Sube bien el teclado, cocho! ¡Sueña, sueña la banda en vivo! ¡Y que no joda! ¡Arriba las palmas! ¡Y que viva la virgen, carajo! ¡Que viva, que viva! ¡Bienvenidos, bienvenidos a todos los que siguen ingresando de esta noche! ¡Y a dónde están las palmas de los fiesteros! ¡Sesor! ¡Las palmas, palmas! ¡Amor, amor! ¡Joda, joda! ¡Suena la máquina en vivo! ¡A todos los santiagueños y tucumanos que están esta noche! ¡Señor! ¡Buenos Aires! ¡Arriba, arriba, tu fútbol! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba, arriba! ¡Quiero joda, quiero joda! ¡Como dice Diego Quiroga! ¡Escucha! ¡Un amor cuando se va! ¡Siempre tiene la razón! ¡Que se queda y nunca está! ¡Y se llama soledad! ¡Como sufre un corazón! ¡Cuando un amor se va! ¡Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar! ¡Ahora lo sé! ¡No entiendo al final por qué! ¡Porque si tu amor fue mío! ¡No sé, no sé! ¡No sé si llorar! ¡No sé si reír! ¡No sé! ¡Sólo sé que lloraré! ¡Y que siempre la amaré! ¡Saludos! ¡Saludos especiales a mi amigo Héctor Llanos de Arenales! ¡Sí, señor! A la gente que está en cantina, sala, a todos los changuals, a la familia de mi amigo Choso, buenas noches. ¡Esta canción se la dedico! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡El que no sabe lo canta y lo baila en la noche! ¡Para voces y fanáticas! ¡Avorador! ¡Suele la banda en vivo! ¡Y eso dice Nimo Quirón! Me hablaron de tu amor, me hablaron mal de ti y no les creó. Te acostumbras a decir palabras falsas, que no tienes corazón y que eres muy mala. Amor, 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 dime la verdad. Amor, 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 ¿te quedas o te vas? Amor, 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 no quieres jugar, que en mi pobre corazón de niño puedes hablar. ¡Así, no, así, no, así, no, así, no! ¡Así lo baila el fisco en esta noche! ¡Bala voz, traidora! ¡Bala! ¡Traidora! ¡Basura! ¡Tutem, tutem! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y a dónde están las pantas de los fiestas! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! Esto recién comienza, carajo. A todos los vendedores que están afuera, les decimos que cierren ya porque acá está la joda. ¡Sí, señor! Acá en el club del fisco. ¡Buenas noches a todos mis amigos y a los que no son amigos míos! ¡Que Dios lo bendiga y que le dé mucho más! ¡Mucho! ¡Tantos fanáticos y a la noche! ¡Sí, sí, sí! ¡Y esto sigue, sigue, sigue! ¡Así, así suena la Correa Negro! ¡Suena, suena! ¡Amor, amor! ¡Para Morena Sánchez! ¡La chica de Garmendia! ¡Vamos, More! ¡Vamos! ¡Y esto sigue, sigue, sigue! ¡Woo! ¡Woo! ¡Diego Quiroga! ¡Tú eres bonita! ¡Te llamo Rosa! ¡Quisiera ser luz para alumbrar tus mañanas y convertirme en llamas y recorrer tu piel y aferrarme léntamente! ¡Con el sudor de tu cuerpo, mi amor! ¡Con el calor de tus manos y tus labios acaricia mi piel, acaricia mi piel! ¡Tú, Rosa! ¡Tú, Rosa! ¡Acaricia mi piel! ¡Tú, Rosa! ¡Acaricia mi piel! ¡Suena, suena, suena la banda de esta noche! ¡Éxitos que nunca pasen de más! ¡Al sonido de los hermanos Navarro! ¡Viene ahí, Cristiano, viene ahí! ¡Gracias, Corcho! ¡No pagas nada, pero bueno! ¡Sigue, sigue! ¡Hola! No sabía de tristezas ni de lágrimas de nada que quisiera llorar Yo sabía de cariños, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Cecilia Yo jamás lloré Y era muy feliz ¡Hechicero! Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con valor No te miento muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debería amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Para la voz de Barraza Gordi Joda, joda Y fueron dos besos nada más Porque digo que no hay un sextito Es sexto ¡Vamos, more! ¡Sí! ¡Sí, bien! ¡Eso! ¡Amor, amor! Para la barra de los negros que sacaron el campeonato ¡Viene ahí, muchachos! ¡A la gente de Chicho! ¡Sigue! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Así, no, no! ¡No, no, no! ¡Amor, amor! ¡Siga la banda de mi voz! ¡No, baila, huma! ¡Cómo! ¡Así, así! ¡Me encontré mal, Rosalía! ¡Sí! Ya lo nuestro ha terminado Ya no estás más junto a mí Por los cuentos de la gente Ya lo nuestro ha terminado Tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti Mi amor No sé vivir Tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti Mi amor No sé vivir ¡Guaracen! ¡Bajen! ¡Así se baila, así se baila la noche! ¡Así comenzamos en esta noche Tandita, gente! ¡Arriba, arriba! ¡Que hoy es viernes! ¡Y hay que disfrutar y bailar! ¡En la vida es una sola! ¡Sí! ¡Vamos a guarachar! ¡Sí, señor! ¡Vamos a guarachar, a guarachar un poquito! ¡Sí, señor! A todos los porteños que están hoy acá Un cariño grande ¿Quién te dice? No sé No sé No sé ¿Cómo? Amor, amor ¿Qué? Suena la banda de Rima de esta noche ¿Cómo, cómo? Y decían que no podíamos ¿Cómo? Julito Salazar Gracias Amor, amor Gordito José Para todas las chicas en la noche Suelta el Caraguay Anda, anda el gordito Con el agente del borde Con el Caraguay ¿De cuánto es el Caraguay, mi rey? Sigue Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Recorre aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo? ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Volveré ¿Cómo podré vivir? Vivir sin tu amor Volveré Vuelve vida mía La fuerza de mis días Con mi amor Volverás Volverás Previa Aguilar Previa Aguilar Hola, 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 hola ¿Y qué has hecho con vos o no? ¿Cómo? En Tucumán en esta noche Presenta bienvenidos Lo baila Santiago Lo baila el Fisco Y que viva Que viva, que viva Comenzamos a apurar el pasito Así 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 Quiero joder, quiero joder, quiero joder Sigue 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 Éxitos Pasan las noches Los días Y tú ya no estás Todo silencio profundo Tanta soledad Me duele saber que aún estás Y en los brazos de él Y todo el cariño que un día Prometías tú Me fue derritiendo en el bien Como hielo al sol Y yo me quedaba pensando Y yo me quedaba pensando Tan solo en tu amor Y mi voz Así se baila, así se baila de noche El Fisco Que viva, que viva la Virgen Arriba esos futboleros Sin amar Él tiene a otra Que le da todo lo que tú no le das Haz Haz ¿Qué? Chiqui Lina Chiqui Lina Chiqui Lina No llores en vano Porque no vendrá Chiqui Lina Chiqui Lina Chiqui Lina Se canta tu sangre Chiqui Lina 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 ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Suena, suena el acordeón, Cori! ¡Sí! ¡Así, así! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Echarse tierra en el hongo, gente! ¡Que cena, suena, la máquina en vivo! ¡Es vital, es vital para todos ustedes, gente! ¡Para vos, Víctor, querido! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos que hoy, en esta noche, el disco está de fiesta, chao!